¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? ¿Cómo les va? Pues miren que ahorita queremos presentarles este video que aparte de lo que a veces le mostramos como lo son toros, toretes, novillas, vacas, vaquillas. Pues miren que específicamente en la finca La Casona de Don Agustín Martínez también tiene disponible este lote de burritos. Así que aquí está un lote de burros y ahí me han preguntado, algunos quieren burritos, burritas, ¿verdad? Entonces, para los interesados el mismo procedimiento es en la finca La Casona de Apastepeque, San Vicente con Don Agustín Martínez. Con él se pueden comunicar y en caso de que no tengan el número de él, pues pueden llamarme a mí, Ricardo Escobar, a mi compañero Cristian. Si no tiene los números, se los voy a dejar en la descripción y si no también en la caja de comentarios. Esto es aparte porque... Yo lo había mostrado, pero quise sacar así el video breve para que los que quizás de repente no ven todos los videos o un pedacito pues sepan que también están disponibles los burritos. Un lote de burritos. Aquí van a ver varios. Disponibles en finca La Casona que por supuesto siempre tiene ahí sus vaquillas, ¿verdad? No solo de la razaguira y también gúseras de otras, pero ese ya será material para otro video. Así es que así brevemente, así chiquitito el video, solo para mencionarles que también existe eso y otras cosas que ya les vamos a ir mostrando siempre aquí en su canal El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.